Hola, soy Aneuris Paulino, voice over dominicano, la voz perfecta para identificar tus marcas o producto. A continuación, escucharás parte de los trabajos que he podido realizar. Toma unos segundos y disfruta. ¡Martes! Ni te cases, ni te embarques, ni decémate aparte. A la hora de comer rico y delicioso, Danny Delicious debes llamar. Hotel Plotino, lugar con encanto para su descanso. Sonido, luces, tarimas, tross, carpas, proyección y efectos. Ven y conoce a Tempo, tu Tempo en el Monumento. Winazor Antigripal, alivia todos los síntomas de la gripe. Café Serrano, el café de todos, 100% natural. Congreso Apostólico Internacional, a Viverton que hay en ti. Delicias y más, tu mejor elección a la hora de comer. Expo Vivienda Santo Domingo 2013. Goya está de madre, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Aneuris Paulino, voice over dominicano.